Hola que tal amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo video tutorial en este video les voy a mostrar como hacer el reinicio maestro el hard reset a nuestro equipo ZTE el modelo es el Blade V6 en este caso es de la compañía Tercer funciona con cualquier compañía les voy a enseñar los dos métodos de hacer el reinicio por si tienen alguna algún virus, alguna aplicación que les este marcando errores o simplemente porque quieran hacer espacio en su teléfono para dejarlo como debe estar de fábrica y vamos a realizar el procedimiento que es muy sencillo el primer método es entrando a ajustes como todos los reinicios siempre hay que asegurarse de no tener las cuentas activas sobre todo la de google ya que pueden si no recuerdan la contraseña o el nombre de usuario pueden tener el teléfono bloqueado y ya no lo van a usar eso es como como recordatorio muy importante que quiten la cuenta google cualquiera que tengan ahí y siempre hacer su respaldo en alguna computadora alguna memoria o cd y retirar la tarjeta SD y en este caso las cuentas se almacenan en el apartado que dice en ajustes personal cuentas y como ven aquí ya no tengo ninguna cuenta ya las elimine ya es seguro reiniciar el teléfono pues vamos a hacer el primer método el primer método es entrando aquí mismo en ajustes una vez eliminadas las cuentas vamos a dar en respaldar y restablecer y en la opción que dice respaldar y restablecer nos dirá que vamos a restablecer el dispositivo nos pregunta que si queremos lo establecer le damos que si eliminar todo nuestro equipo se va a reiniciar y eliminará todo el contenido del teléfono todas las carpetas almacenadas tanto las del whatsapp las fotografías de la cámara por eso ya les había dicho anteriormente que hicieran su respaldo en alguna memoria alguna computadora aquí comienza el android a realizar el borrado depende cuanto tengan de almacenamiento ustedes es lo que va a tardar el reinicio bueno esperamos a que termine esta parte puede demorar hasta 10 minutos depende del almacenamiento que ustedes tengan ya voy a recortar un poco el video bien pues aquí nuestro dispositivo ya se reinicio como podemos ver ya nos da la bienvenida ya nos esta marcando que las aplicaciones requieren conexión a datos vamos a dar no volver a mostrar y aquí iniciamos la configuración de nuestro teléfono si queremos ingresar el wifi si queremos ingresar el wifi la fecha y hora yo lo voy a compilar después para enseñarles el segundo método que pasa cuando no cuando tienen un patrón de bloqueo que se les olvido o tienen alguna contraseña o tienen alguna contraseña el segundo método es el que van a utilizar para eso necesitamos tener la mayoría de la carga de la batería les recomiendo que lo tengan al 100% o arriba del 50% bien una vez cargada y después de haber retirado la tarjeta SD vamos a apagar nuestro dispositivo que se apague totalmente listo ya una vez apagado vamos a presionar la tecla de subir volumen y la de power ambas inmediatamente hasta que aparezca el menú de ZTE play y en ese momento vamos a soltar la tecla de power bien vamos a hacerlo ambas al mismo tiempo subir volumen y power aparece la pantalla de ZTE soltamos power y dejamos presionado la de volumen de subir volumen aparece el androide con este mensaje que no hay ningun comando aquí dice que presionamos por un tiempo la tecla de subir volumen la de power vamos a hacerlo vamos a dejarles presionados un momento vamos a dejarles presionados un momento y y